como son las iglesias y las juntas de vecinos y los dirigentes comunitarios. Que los planes sociales, para que puedan llegar a donde deben de llegar, se debe, indispensablemente, acudir a los que conocen el espacio geográfico donde viven y que conviven con esa persona constantemente. Que son las iglesias, son la junta de vecinos, que son los líderes sociales de esos barrios. Lamentablemente, aquí no hay una coherencia y una organización que surta efectos reales y positivos que lleguen a esa familia. En este momento de tanta necesidad como es el caso de esta pandemia, y de esta cuarentena, donde familias de diferentes retratos sociales tenemos que permanecer en casa en cuestiones de cuarentena y no podemos salir a buscar la comida. Lo otro es que, de acuerdo al informe de los comedores económicos, que también es una rama de los planes sociales, se habla de 50.000 raciones de alimentos diarios en el comedor económico de San Francisco de Marcos. Y ya ustedes escucharon así todavía. Ya yo había hecho también mi propia investigación. Y simplemente, si esos son los informes que llegan a nivel del Palacio Nacional, si esos son los informes que le llegan a los ministros, es por eso que Montalvo dice que han alcanzado 8 millones de habitantes de República Dominicana. ¿Tú te acuerdas que nosotros hablamos con la Administradora de Comedores Económicos y ella decía 40.000 raciones por día? Y 50.000. 40.000 y 50.000. Mira, eso da, yo dije en mi análisis, en uno de los temas, para darle un plato de comida a cada franco macorizano, dos veces por semana, dos veces por semana, da esa cantidad que ella ofreció. 7 días por 40.000 son 280.000. Si es por 50.000, ya tú sabes. Entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos de esas cosas que se dicen que no somos. Los planes sociales deben de llegar a la persona que más lo necesita, pero para eso, debo contar con funcionarios que sepan de eso, que sepan de estadística, que tengan en sus manos la organización y el personal para llegar a esa persona. Si eso fuera así, se viera el movimiento, se sintiera la dinámica, la logística, que ni siquiera eso se siente. Bien, la otra parte que quiero compartir con ustedes, la compañía, la encuestadora APD Consulting Group, hizo un estudio vía telefónica con 3.131 personas, 3.131 electores. Esta compañía, Consulting Group, APD, la usan mucho los empresarios para hacer trabajos estadísticos, para hacer trabajos de comercialización, para hacer trabajos de movilidad y esas cosas. Con esta población de 3.131, tienen un margen de error bajito. A medida aumenta la cantidad, el margen de error, pues, disminuye. Y se hizo del 17 al 20 de abril, del 17 al 20 de este mes, vía telefónica. En ella, aparecen 3 puntos principales que yo quiero tomar en cuenta. Primero, hay un recuadro en ese trabajo estadístico, que yo quiero que producción me lo ponga, y es sobre uno de los principales temas que se tomó en cuenta, y es sobre la corrupción. El 72.1% de la población siente que en República Dominicana hay corrupción. Y eso lo dice Transparencia Internacional, eso lo dicen todos los estudios internacionales que se dan, y también lo dice el CITIAL, que nosotros estamos a nivel mundial en materia de corrupción. 72.1%. Y hay una pregunta de esos cuadros, uno de ellos que dice que si el gobierno se aprovecha de la pandemia, del COVID-19, para hacer negocios ilícitos, para hacer negocios, para aprovecharse de esta situación. Ustedes pueden ver que al principio aparecieron unas cuantas empresas haciendo negocios de una manera rápida, en 28 minutos visitaban y aprobaban. Hubo una que fue de 14 minutos. Y de 20 minutos. Y de 20 minutos. Y resulta que siempre ganaba la misma empresa, o empresa relacionada con la persona que ustedes conocen. De ellas hubo ocho empresas que supuestamente iban a ser sancionadas. Y eso se almorza el Garabía, pero no se ha mencionado la empresa, ni se ha sancionado a nada. La Cámara de Cuentas ni Cuento dice, el PECA ni PESCA, y la otra ética ni siquiera es ECA, mucho menos E. En fin, se ve un ambiente propicio. Rubio, una pregunta. ¿Tú crees que aparezca nuevos millonarios de esta pandemia? Nuevos y más. Y más. Nuevos y más. Hacia arriba. Más millonarios. Porque ellos se sienten orgullosos cuando tienen por encima de mil millones. Y tienen un club. Algo importante para tu tema, que sería bueno que en estos minutitos que te quedan, expliques una de las imágenes que salía ahí sobre el porcentaje, según la última encuesta que sale, de Abinader con un 54%, donde hay mucha gente que entendemos que Gonzalo había subido y que de alguna forma Luis había bajado. Solo se ve Gonzalo Castillo resolviendo todos los problemas del país. Sí. Pero antes de esa, que esa la dejo para último, está la imagen, el cuadro, donde está el gobierno que hace negocios con... que aprovecha, ¿verdad?, compañías y asociadas también al gobierno que aprovecha el caso de la pandemia. ¿Qué piensa la gente? De acuerdo a este estudio, que el 70% de los dominicanos, el 70%, señores, piensa que empresas ligadas al gobierno y el gobierno se aprovechan de la pandemia para hacer compras sin muchas regulaciones y para beneficiarse personalmente y hacer más ricos y hacerse más ricos. la última parte que quiero, Carolina, es precisamente la imagen del recuadro donde aparecen en caso de que las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted ejercerá su derecho al voto? Indudablemente que somos políticos y el 5 de julio es la fecha que está establecida para hacer elecciones y tenemos que ir a las elecciones bajo las condiciones que nos den las condiciones que bajo las condiciones que nos den el ambiente en ese momento. Siempre cuidando la vida y el protegido y hay una serie de medidas que hay que tomar como lo hizo Corea del Sur pero fueron y eligieron su presidente. Bien, en ese recuadro dice ¿por quién usted votaría? Su intención de voto, su deseo de votar si las elecciones fueran hoy. Y aparece Luis Abinader con un 54.9%. 54.9% del electorado que tiene preferencia para votar por Luis Abinader. En todos los estudios científicos que se han hecho se ha visto siempre que Luis Abinader está puntero en las encuestas. Los estudios científicos estadísticos es para usted estudiarlo es para usted verlo y en el escenario en que se desenvuelve en el escenario en que se hace sin ánimo de engañarse usted mismo ni engañar a otros porque a la sazón se van a ver los resultados y si usted se engaña pues simplemente no tendrá los resultados que había dicho. De acuerdo a esta compañía APD Consulting Group que encuestó vía telefónica 3.131 electores el 54.9% tiene preferencia de votar y votaría por Luis Abinader en estas elecciones. Un 24.1% por Gonzalo Castillo de acuerdo a eso. y por más que él esté al frente y que lo quieran poner fíjense ustedes que ni siquiera habla ni siquiera habla está hablando del terremoto de Haití que él fue el dios el que salvó el que organizó pero personalmente él ni siquiera habla no son sinceros Julio porque no dan la cifra de cuánto le costó al Estado Dominicano a un relacionado siendo funcionario y ministro a una empresa de esa categoría cuánto le está costando cada vez que se mueve un avión para buscar a Dominicano. Bueno, tú tienes por ejemplo las condiciones que le están dando a él es como si él fuera canciller es como si fuera ministro de obra pública es como si fuera ministro de salud es como si fuera todo el que resuelve el barrio el secretario de interior y no pasa de 24 puntos no pasa de 24 puntos por más que lo quieran inyectar con esteroides con gasolina con lo que sea no va a ninguna invitación que le hacen los programas ni siquiera habla en público el otro caso que aparece en esta encuesta es el 11.8% que prefiere al expresidente Leonel Fernández el 4.6% que prefiere a Guillermo y 4.7% que dice que no sabe ¿qué cualidades resaltan de Luis Abinader? resaltan el cambio la posibilidad de cambiar un 24% y resaltan la honestidad un 19.5% y su capacidad un 14% esta parte de la honestidad es sumamente importante rara vez estudios estadísticos incluyen esa parte en los análisis que hacen a la población electoral la parte de la honestidad y es bueno que se haga porque de una vez y por todas tenemos que empezar a darle valor a los valores valga la redundancia morales como es la honestidad ¿sí Carolina? sí debemos de ir a una pausa para que ya pues lo más importante de todo esto es la tendencia de todos